¿Qué es la comunicación emocional en la lengua extranjera? ¿Qué es la comunicación emocional en la lengua extranjera? Como son el contexto de aprendizaje, la adquisición, la integración cultural, el grado de socialización afectiva en esa lengua. Espero que resulte interesante. Muchas gracias. La comunicación emocional en la lengua extranjera. Es decir, en la formación de palabras y sobre todo para que veamos que uno está acostumbrado a decir que las emociones van a partir de sus fijos apreciativos, del tipo perro, perrito, despacio, despacito, etc. Y lo que voy a intentar demostrar es que en contra de lo que piensan los morfólogos, y yo lo soy, habría que meter en ese cajón de expresión derivativa de las emociones a muchos más tipos de formaciones que normalmente no se meten por cuestiones, digamos, técnicas en cuanto a su delimitación. Pero yo creo, por poner ejemplos, cuestiones como correr, corretear, pues es de relación apreciativa, o incluso formaciones que pueden parecer más o menos exóticas como palabra, como coso, este tipo de cosas que parecen raras y efectivamente lo son. Habría que meterlos ahí. Sobre todo desde la perspectiva más semántica que morfológica y para ayudar, por ejemplo, también en la lingüística aplicada en la enseñanza de segundas lenguas, etc. Eso, y adornado con muchos ejemplos, que es lo que creo que va a descubrir la verdad o la falsedad de lo que pueda decir. Yo voy a hablar de lengua, emociones, o más que emociones, sentimientos e identidad, que es lo que condiciona la personalidad de colectiva de la gente de la Franja o del Aragón catalanófono. De alguna manera, una identidad colectiva sujeta a dos presiones que van en sentido contrario. Por una parte Aragón, con una personalidad que no liga para nada con la personalidad moderna de Cataluña. Entonces, hay un cierto sentimiento de estar en medio entre dos fuerzas que tiran en sentido contrario. Voy a hablar básicamente de eso, de cuáles son los condicionantes del auto-odio, cuáles son los condicionantes de la postura contraria, que es la lealtad lingüística, condicionadas por estos sentimientos contradictorios. Yo soy Pablo Trebol y voy a tratar de definir un poco y hacer una propuesta acerca de lo que es la anagnorisis, que es un término de teoría de la literatura, que denota al momento en el que dos personajes se reconocen el uno al otro o que debido a algún tipo de desconfianza entre ellos no ha habido posibilidad de establecer la identidad de uno al otro y precisamente voy a tratar de explicar de forma formal y a través de algunos ejemplos de la literatura a lo largo de su historia en qué consiste el recurso. Mi nombre es Javier Fernández, vengo de la Universidad de Málaga, del equipo Ternolengua y venimos a hablar de análisis de sentimientos. Queremos hacer una aproximación léxica a la evaluación con procesos de procesamiento del lenguaje natural. Para ello hemos seleccionado distintas técnicas, análisis de sentimientos, detección de emociones y también un proceso con grandes modelos de lenguaje, si nos da tiempo a verlo. Hemos hecho un análisis de casos en distintas columnas del mundo y del país sobre tratamientos de cómo los recorridos mediáticos de grandes eventos se toman y cómo estas emociones evolucionan en distintas cabeceras. Obviamente porque hay unos distintos marcos discursivos, hay distintas cosas que ocurren y también cómo los periodistas enfocan una misma noticia de distintas maneras. Esto se hace con detección de palabras automatizadas, se hacen una serie de recuentos y al final obtenemos una serie de conclusiones. El analista, obviamente, sigue siendo el lingüista y pone toda la carne en el asador para decir, bueno, qué nos dicen estos números y, bueno, un poco sería eso todo. Sabíamos que el lenguaje es muy importante, sabíamos que las emociones son muy importantes y hemos intentado sembrar la curiosidad de lo importante que es la relación entre el lenguaje y las emociones. Hemos tenido puntos de vista muy variados, sorprendentemente variados, desde la lingüística computacional, la psicología, la fisiología, la psicología, la lingüística, la filología, en fin. Ha sido un baño de información, una tormenta increíble de ideas y de líneas de trabajo y eso es lo que se puede concluir. Yo voy a terminar diciendo que creo que se ha generado un ambiente estupendo, me lo ha dicho mucha gente, tanto los ponentes como los asistentes, que ha sido todo muy cordial, aparte de interesante por la calidad humana de las personas que han presentado sus pósters y las ponencias que ya se daban por hecho porque era gente invitada a la que ya conocíamos. Y desde luego lo que ha estado a un nivel estratosférico ha sido la organización. Esperamos que también vosotras y vosotros hayáis disfrutado del seminario, que os llevéis algo de él, que os llevéis aprendizajes, contactos, reencuentros o por lo menos unas almendras recubiertas de chocolate, una carpeta, los que lo tengáis. Y por supuesto esperamos que queráis volver a la próxima edición, así que muchas gracias y nos vemos en el Silex 7.